Deja entender que en la pobreza se sabe querer Debo llorar y me destroza Y más que ahora me quedo sin ti De tu letro que tú vas a sufrir Pero recuerda Y tú lográs más de mil cosas mejor esperanzas Quiero cariño y sufrir jamás Vete olvidando esto que ojecas y te cambiarás Por la ventura que tú sabrás Será tu casa y nunca saldrás Y tú suba la suprirme a cargar de Amago Aquí atrás Aquí atrás ¡Aquí atrás!